El V Festival Internacional de Poesía Poetas en mayo se acerca al parque tecnológico, al parque de los poetas y hoy vamos a hacer una actividad poética que va a consistir en escribir en los cristales de la cafetería los poetas que hemos venido, vamos a escribir uno de nuestros propios poemas y a esta iniciativa le llamamos Escribir en Páginas de Cristal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!